¿Los vamos a romper? ¿Sí? ¿También? ¡Ey, yo quiero este! Ah, bueno. No sé, yo quiero aguantar. Déjenme este a mí. Sí, está poniendo a pico. Ah, este sería un saludo. ¿Cuál? ¡Mamá! ¡Ve! ¿Está churro? ¿No sé? ¡No, está poniendo a pico! ¿No? ¿Y ese es un matrimonio de la palco? No, 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 dieron que se los cambia. No. Hay picnic aquí arriba, compas. Hay picnic. Ánimo, compas, díralos. ¿La basura esa? ¿Dónde va? Sí, allá va. Mira, relajados. Eso es lo que me dejaron. Vámonos. Estamos, compas, díralos. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!